Nos acompaña el señor Presidente del Consejo Municipal de Santa Clara de Cochado, don Ancisa Duque Morales. Vamos a hablar un poquito, señor Presidente del Consejo, de los proyectos presentados este año por parte de la Administración Municipal a la plenaria del Consejo. ¿Cuáles proyectos, cuántos proyectos se han aprobado, cuántos se han archivado en el discurso de lo que va a ocurrir este año? A ver, Ezequiel, un cordial saludo a usted y a toda la comunidad de nuestro municipio aquí, pues con deseo de darle cuentas a usted como periodista y también a nuestra comunidad de Santander de Quilichado. Decirle que en este año, como todo mundo sabe, y sobre todo Santander, la comunidad sabe que se inició una nueva administración y cuando las nuevas administraciones inician, pues ese primer año en los consejos municipales, por lo regular hay bastante trabajo porque es donde se presentan las modificaciones a los presupuestos, los planes de desarrollo, las modificaciones que hay que, por normalidad, hay que hacerlas durante el primer año de periodo del alcalde. También se hace un trabajo importante porque el alcalde pues también empieza a pedir facultades para él poder hacer muchos de los trabajos de los cuales le prometió y fue un compromiso de Eduardo Brijalva en la campaña para nuestra comunidad. A ver, Ezequiel, decirte que en este año hasta la fecha, hasta hoy que estamos citados a sesiones extraordinarias que vamos a hacer, son dos proyectos presentados, un proyecto de una modificación al presupuesto y otro, unas facultades al alcalde para entregar un lote de terreno para el famoso proyecto de vivienda del gobierno nacional donde se le va a dar casa, unas casas gratis a mucha gente muy humilde de nuestro municipio. Ese proyecto que hoy entra al Consejo Municipal a darle la facultad al alcalde es para eso, para él entregarle esto a la fiducia a nivel nacional para estos proyectos de vivienda. Y también una adición presupuestal porque creo que hay unos problemas para los Juegos Nacionales y se necesita hacer una nueva inversión que tiene el compromiso del municipio de Santander al cual el señor alcalde con mucho cariño y mucha devoción por nuestro municipio ha salido a responder y a quedarle bien a Santander. Decirle Ezequiel, se han presentado 22 proyectos durante el año, con los dos de estas dos sesiones son 24 proyectos, se han aprobado 13 proyectos, se han retirado 4 proyectos y se han archivado 4 para un total de 22 proyectos. Faltando el mes de noviembre de las sesiones extraordinarias que esperamos que llegue el nuevo presupuesto para el 2013, el verdadero presupuesto que Eduardo va a empezar a ejecutar porque como usted sabe, Ezequiel y sabe todo Santander que el primer año de una administración se entra, se entra es a ejecutar el proyecto que deja el alcalde anterior, que ese prácticamente queda comprometido, queda con muchos compromisos, con muchas cosas, entonces eso es lo que hacen los alcaldes, por eso el primer año de una administración es pesado para el alcalde, pero estamos confiando en Dios y en Eduardo Grijalva que los próximos tres años van a ser muy prósperos para nuestro municipio de Santander. ¿Cuatro proyectos retirados? ¿Quién retira esos proyectos? Esos proyectos los retira la misma administración cuando son presentados por la administración o cuando los presenta un concejal que llega el momento en que ya el proyecto está dentro de la administración y de pronto se presenta el otro, entonces cuando ya se da cuenta que ese proyecto está caminando entonces los retiran, otros se retiran por administración, por tiempo, por muchas causas, de pronto un error de presentación o algo, entonces el proyecto debe retirarse para presentarlo nuevamente. ¿Se archivan cuatro proyectos? ¿Por qué se archivan estos cuatro proyectos? Los proyectos se archivan porque el consejo llega en determinado momento, sobre todo son proyectos presentados no por la administración, sino por concejales, entonces estos proyectos se archivan porque ya existen, ya existen los proyectos, entonces el proyecto presentado se archiva, muchas veces los concejales, sobre todo los concejales que llegan por primera vez al consejo, presentan proyectos que ellos llegan con la ilusión de sacar un proyecto adelante, pero no se ha revisado en el consejo, en los archivos del consejo, que esos proyectos ya han sido aprobados o desaprobados por el consejo y que ya existen, entonces al existir, cuando se le explica al concejal que ese proyecto ya existe y todo esto que contrasta con esto, entonces por lo regular se archivan, esos son los que se archivan más que todo ese tiempo. Bueno, presidente, continuamos hablando de proyectos aprobados este año en el consejo municipal de Santander de Quichao, hay cuatro proyectos que me parece son muy importantes dentro de todo el esquema de los 13 proyectos que se han aprobado, está el proyecto del plan de desarrollo, está el proyecto de las facultades que se le dieron al señor alcalde para los que hay créditos de 2.500 millones, lo mismo que las facultades para la venta de mancol y la reestructuración administrativa que está buscando y que busca este año la administración municipal de Santander de Quichao. Proyecto del plan de desarrollo, presidente. A ver, Ezequiel, como todos sabemos el plan de desarrollo esa es la carta de navegación de toda administración que empieza a ejecutar los cuatro años de gobierno que tiene, entonces ese plan de desarrollo es casi de obligatorio cumplimiento de la administración, pero resulta que los planes de desarrollo el primer año para los alcaldes es un poco difícil porque empieza es, como le decía anteriormente, a ejecutar las partidas y parte del presupuesto dejado por el alcalde anterior, entonces su plan de desarrollo, su plan de desarrollo en su integridad empieza es el segundo año de una administración y eso para esos tres años se ha preparado Eduardo para ejecutar este plan con todas las funciones y atribuciones que realmente se tienen para los tres años, como es el programa de vivienda que creemos que Eduardo está haciendo el trabajo y está con el mejor sentido de cumplirle a nuestra comunidad de Santander y es la carta magna, como le decía, es la carta de navegación del municipio, la carta que orienta a un administrador para trabajar cuatro años que es para los cuales lo eligió su comunidad. El proyecto de vivienda en ese plan de desarrollo usted dice, es uno de los más importantes, ¿a cuántas viviendas aspira esta administración a entregar a la población más vulnerable del municipio? A ver, Eduardo ha trabajado tanto en esto de vivienda Ezequiel que yo diría que Eduardo puede estar se aproximando a unas mil soluciones de vivienda a nivel municipal fuera de las viviendas gratis que es un proyecto del gobierno nacional pero que de todas maneras en eso está el municipio aportando un gran lote de terreno, está aportando unas cosas muy importantes del municipio que tenía y que prácticamente esto es gratuito lo da el gobierno pero la mitad de este proyecto realmente lo está entregando la mitad del municipio en la entrega de los terrenos para poder hacer esto. De manera que allí está cumpliendo la administración en estas 300 viviendas que creo que son las que se entregan a las personas de una pobreza absoluta, entonces allí sí está el municipio aportando porque es que muchos dicen esta vivienda la está regalando el gobierno nacional sí, el gobierno nacional está aportando la casa como sí pero el lote de terreno tiene un costo bastante importante que es el que entrega al municipio con sus servicios públicos y con todo esto entonces aquí tenemos que tener en cuenta una administración que con estas casas que se están entregando o se van a entregar gratis empieza la administración a cumplir los programas de vivienda y creemos que va a cumplir porque si en algo ha trabajado la administración el alcalde Eduardo Grijalva es en vivienda yo creo que en Santander estos tres años van a ser de mucha prosperidad para la vivienda en nuestro municipio bueno, las facultades que se le entregan al señor alcalde para este crédito de 2.500 millones de pesos se facultó para ese crédito ¿para compra de qué? estas facultades las pide el señor alcalde porque como todos sabemos Ezequiel y usted más que nadie porque usted lleva ya muchos años aquí de periodista aquí todos los alcaldes siempre en su campaña y han llegado con las ganas firmes de hacer una terminal y resulta que es que hacer una terminal esto no es fácil no es fácil usted Ezequiel ocurre que los alcaldes por lo regular entran a trabajar en este tema el tercer año y resulta que ya no hay tiempo para hacer una construcción tan grande como es la terminal de transporte Eduardo en su campaña prometió la terminal de transportes y uno de los proyectos importantes representaba el consejo es la compra del terreno para esta terminal por eso se facultó al alcalde para estos 2.500 millones entonces tenemos en el consejo la certeza Ezequiel de que en esta administración si Dios nos ayuda y Eduardo sigue con esos deseos inmensos de trabajar va a dejar una terminal importante para Santander y va a ser el cumplimiento de una de las promesas en campaña la terminal para el municipio de Santander ¿se podría decir que el consejo municipal de Santander de Quichao en su cabeza este año con eso le está aportando al beneficio de la comunidad aportando al beneficio de los manes necesitados aprobando estos proyectos que solicita el alcalde? Claro Ezequiel es que por eso es que la junta directiva del municipio tiene que aportar en las cosas buenas cosas buenas hay gente que piensa que porque es un crédito muy grande de 2.500 millones pero tenemos que pensar que 2.500 millones de un crédito para el municipio de Santander ya no podemos pensar que Santander es el mismo de ahora 15 y 20 años ya Santander se convirtió en una ciudad inmensa una ciudad de 90 mil habitantes que necesita de urgencia una terminal de transporte y vemos a Eduardo metido en el tema al consejo metido en el tema todos votamos este proyecto en apoyo a la administración y vamos a hacer un seguimiento importante vamos a ayudar a la administración para que cuando Eduardo esté entregando este municipio al alcalde siguiente esté entregando también una terminal muy importante no solamente para Santander sino para el norte y para el cauca en su totalidad desde hace mucho tiempo los alcaldes de Santander de Quichao venían solicitándole facultades al consejo municipal de Santander de Quichao para la venta de Mancol este año se concreta las facultades que le entrega el consejo municipal al alcalde Eduardo Grijalva para la venta de Mancol se supone que los concejales asintieron y votaron a favor de la venta de Mancol porque se presentó un buen proyecto estructurado y con bases fundamentadas para que ese dinero repercute en beneficio del municipio a ver Ezequiel aquí tenemos un problema grave como usted lo sabe y lo sabe todo nuestro municipio que es el espacio público y resulta que el municipio tiene una una sede allí Mancol todos los alcaldes yo aquí en varios periodos creo que al doctor Carlos Julio Bonilla se le facultó para vender a Mancol al ingeniero Juan José Fernández Mera también lo facultamos creo que en dos oportunidades para vender a Mancol seguro no se llegó la oportunidad de un buen comprador y entonces a lo mejor no se llegó a ningún negocio no se pudo y el alcalde Eduardo Grijalva creemos que si lo va a vender porque pues eso fueron de los primeros proyectos y de los proyectos importantes para poderle cambiar la cara al espacio público a la plazoleta de Santander que vemos que allí es bastante 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 vendedores bastantes personas que de una o de otra manera vienen a su mercado entonces si nosotros o si el municipio con este dinero de la venta de Mancol va a mejorar el espacio público va a tratar de que Santander allá en la galería se vea un poco mejor y todo esto pues es el espacio y también creemos los concejales o alguna oposición de algunos concejales pero eso es normal eso es normal Ezequiel porque pues por eso somos 15 por eso somos impares porque unos unos piensan de una forma otros pensamos de otra y creemos de que era Mancol no le viene produciendo absolutamente a nada al municipio durante muchos años y lo que no produce hay que ponerlo a producir o hay que salir de él para hacer algo mejor si usted tiene una casita vieja por ahí quiere hacer una nueva tiene que tumbar la vieja para hacer la nueva entonces creemos que eso ese es uno de los proyectos importantes y yo aplaudo esto de la de la administración porque se facultó a principio de su administración para tener tiempo de trabajar para tener tiempo de que de hacer los trabajos no dejar para facultarse el tercero o el cuarto año cuando ya no hay tiempo de terminar los proyectos por eso esta administración va a salir adelante en los proyectos que se le hablaron y se le prometieron a la comunidad de Santander otro proyecto importante dentro de lo aprobado en el consejo municipal este año es el proyecto que presentó la administración municipal con referencia a la reestructuración administrativa se aprobó este proyecto ya ya el alcalde inicia en cuanto tiempo hacer esta reestructuración administrativa a ver a Eduardo se le aprobó la reestructuración del municipio en las sesiones de febrero creo en el mes de febrero iniciando como todos los alcaldes todo el que entra a una administración pues quiere quiere entrar con su gente de confianza quiere trabajar y para nadie es un secreto y eso lo dijimos en campaña y yo soy soy honesto y quiero volverlo a decir hombre aquí aquí se estaba se estaba atendiendo la gente en algunas sesiones no en todas muy mal muy mal porque pues gente que viene con 12 14 16 años en una administración unos en carrera administrativa unos en cargos en cargos provisionales y otros pues que no entonces entonces el alcalde necesitaba hacer una reestructuración y para uno hacer una muy buena administración necesita tener un agente de confianza en algunos en algunas de las posiciones y yo creo que eso es lo que lo que ha pensado el señor alcalde de tratar de cumplir esperamos esperamos que eso que eso se dé Eduardo ha hecho un estudio muy concienzudo en este tema se ha asesorado en el tema creemos que no va a ser no va a ser un problema para Santander ojalá Dios quiera no nos quede en demanda ni nos quede a esto pero es importante la reestructuración importante hasta ahora creo Ezequiel que el 30 de octubre se le vencen al alcalde de las facultades a él se le dieron dos meses más para poder ejecutarlas y creo que este 30 ya se le vencen y yo creo que ya el primero de noviembre está ejecutada toda la todo este tema en la administración central presidente muchas gracias lo vamos a seguir buscando para seguirle contando a toda la gente de Santander el trabajo que se ha venido haciendo desde el consejo municipal todo ese trabajo importante que beneficia siempre y busca beneficiar siempre a la comunidad del municipio a ver Ezequiel nosotros en el consejo municipal mucha gente dice o pensará que no se trabaja aquí se trabaja y se trabaja siempre pensando Ezequiel en el pueblo pensando en la gente más necesitada nosotros siempre estamos a la expectativa no solamente yo que hoy tengo el honor de presidir el consejo municipal sino los 15 concejales darle gracias a Dios porque realmente al consejo municipal llegó gente comprometida gente con muchos deseos de trabajar aquí no hay un solo concejal que hoy se pueda decir que no está trabajando por la comunidad aquí los 15 que los 14 que hoy me acompañan a mí en el consejo municipal es gente responsable gente con muchas ganas gente que quiere mucho a Santander gente que le está respondiendo a todos los que de una o de otra forma los apoyaron a ellos de pronto y nos apoyaron a todos de pronto hay algunos comentarios algunas cosas pero en el consejo municipal no hay sino buenos deseos de trabajo muy buena amistad entre todos los concejales y todo lo que aquí hacemos lo hacemos es por la comunidad y cumpliendo lo que prometimos en campaña esta es la junta directiva del municipio aquí esperamos a la comunidad que de una o de otra manera tenga quejas de cualquier entidad que estamos con las puertas abiertas para ver que podemos hacer por nuestro pueblo ou y a y o y a y e o o o